Multa económica y tal vez una plaza en el banquillo para Kepa Arrizabalaga. El Chelsea ha sancionado con una semana de sueldo al portero español por negarse a ser sustituido en la final de la Copa de la Liga inglesa que enfrentó al equipo de Londres con el Manchester City el domingo. Cometió un error, un gran error. El acto va a tener consecuencias. Si una de ellas es que debe jugar, tiene que estar mentalmente preparado para hacerlo. Si otra es ir al banquillo, también tiene que estar preparado para ser suplente, anuncia el entrenador italiano del Chelsea, Maurizio Sarri. El guardameta se ha disculpado por su actitud y afirma que todo fue un malentendido, ya que Sarri creía que estaba lesionado cuando no era así. El técnico quiere enviar un mensaje a los jugadores. Debe decidir si Kepa juega contra el Tottenham este miércoles o no.